Mételo un sprint, mételo un sprint, mételo un sprint, mami ponga multigualo pecho 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 pe que tiene una discordia con eso yo a nivel de rap he tenido mi público, todo el que consume rap desde aquella época, antes de que estigues ahora en lo comercial y eso, yo existo estamos claros de eso, me entiendes tú no puedes venir a cambiar la percepción a nadie o sea, Milka cuando existió y nació lo que es el movimiento urbano a nivel de hip hop y de embo y lo que sea yo estaba ahí a nivel de rap yo hago mi trabajo y mato, o sea, tú eres la mamá y fui yo quien utilicé la palabra mamá del rap primero, por eso es que existe ahora mismo la discordia de que mucha gente le dan por el pelado a muchas que se consideran lo que tú no has sembrado tú fuiste la primera la primera en utilizar eso si fui yo por eso yo puedo decirlo mira, es un tema que viene sí, viene un tema también dame un pedacito tú sabes que yo hago dembow yo hago rap, dance hall yo hago reggaetón, yo hago tabachata y salsa porque yo me considero que tengo un público demasiado grande hay que hacerle desde un poco dale un pedacito a ese rap que viene no, lo que pasa es que el animalito como yo le llamo va la muchacha taquicardia y quiero seguir que se consente concéntrese en quiero featuring chimbala producido por dublo y el video fredigrat ya salió tu no eres la tipa de orita tu no eres la tipa de orita tu no eres la tipa de orita me engaño o era una faja que tenía la gordita Me engañó, era una faja que tenía la gordita.